Desde que tus ojos me miraron, desde que tu boca me besó, desde aquella noche por tu amor, muero yo, hoy muero yo. Y tu rostro parece despertar, cuando dices ven te quiero amar, y yo siento que ya nunca más se podrá olvidar. Y no crees que te amo tanto, tanto a ti, así, que te siento lejos, y no vivo así. Porque tú eres la dueña de mi corazón, eres la música de una canción de amor. Desde que tus ojos me miraron, desde que tu boca me besó, desde aquella noche por tu amor, hoy muero yo, hoy muero yo. Y tu rostro parece despertar, cuando dices ven te quiero amar, y yo siento que ya nunca más podré olvidar. Y no crees que te amo tanto, tanto a ti, así, que te siento lejos, que te siento lejos, y no vivo así. Porque tú eres la dueña de mi corazón, eres la música de una canción de amor. Porque tú eres la dueña de mi corazón, porque tú eres la música de una canción de amor. Porque tú eres la música de mi corazón, eres la música de una canción de amor.